Estados Unidos se quedará sin dinero para pagar sus obligaciones el 18 de octubre si no se eleva el techo de la deuda, advirtió este martes la secretaria del Tesoro al Congreso. Es necesario evitar un evento catastrófico para nuestra economía. Los legisladores batallan internamente sobre este tema, con los republicanos decididos en bloque a no apoyar un aumento en el límite de la deuda. No hay chance, argumentando su negativa por lo que consideran un excesivo gasto social por parte de la administración Biden. El líder demócrata del Senado, por su parte, dijo que buscará aprobar el incremento de la deuda a través del voto de la mayoría simple, pero legisladores del ala republicana también se han mostrado en contra de ese procedimiento. Históricamente, el aumento o suspensión de la deuda estadounidense ha sido aprobado de manera bipartidista, aunque ha encontrado choques durante la última década. Las consecuencias de un default, según este exdirector del Banco Mundial, serían globales. Un default de los Estados Unidos llevaría a un episodio muy serio. Todas las economías del mundo se contraerían, algunas más que otras, y los países pobres también sufrirían mucho. Aunque el experto considera que la cúpula política no permitirá el impago del gobierno federal, alerta sobre sus posibles impactos, sobre todo cuando las principales economías comienzan a recuperarse, tras la crisis ocasionada por la pandemia. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.